El Pleno del Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo para que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Infraestructura del Gobierno del Estado de Campeche incluya los contratos de obra para la construcción del nuevo puente de la unidad, una cláusula que obliga a los contratistas a ocupar mano de obra local, misma que fue promovida por el diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Silverio Baudelio Cruz Quevedo. Con esta cláusula, se pretende garantizar la ocupación de trabajadores del municipio de Carmen en por lo menos un 80%, y para ello deberán solicitar la cooperación y coordinación con la Delegación Estatal del IMSS para los controles respectivos. Al respecto, el legislador destacó que una vez iniciados los trabajos del nuevo puente, obra de gran beneficio por la seguridad que brindará, pero además se generará una derrama económica importante, que seguramente traerá beneficios para cientos de sectores como el hotelero y restaurantero, y por ello es importante contratar mano de obra de los habitantes de la localidad. Las autoridades aseguran que la situación económica de la isla atraviesa por una crisis. El desempleo ha incrementado con la caída de la industria del petróleo y la situación es desesperante. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.